Muy buenas ciudadanos, hoy vamos a hablar del Roadmap Roundup y vamos a ver qué mejoritas han hecho, no han hecho mucho y también vamos a hablar por supuesto de eso, se está acercando el día clave, el día del 5 de noviembre, vamos a verlo Muy buenas chicos, pues aquí estamos, bueno vamos a ver esta hoja de ruta, estos nuevos cambios por fin es jueves, esta noche hay ya Inside está aquí, dice mañana por la mañana os lo tengo hoy vamos a hablar un poquito, bueno pues, de esta hoja de ruta, de este Roadmap y dice así, dice feliz miércoles a todos porque lo publicaron ayer, cada dos semanas acompañamos la actualización de la hoja de ruta con una breve nota explicativa para aprenderte una idea, muy bien dicho esto, vamos a hablar de esto y lo otro, perfecto, cambios notables Alfa 318, en la publicación de esta semana en Estratidicen, de la semana pasada, mencionamos que nuestra próxima actualización importante es la Alfa 318, comenzó a probarse con nuestro grupo Evocati, también os lo dije y nuestra próxima prueba tiene como objetivo salir más adelante esta semana que están trabajando en ello como mencionamos después de evaluar los datos de nuestra primera prueba de los Evocati apuntamos a principios de diciembre para un lanzamiento en vivo, lo cual está muy bien principios de diciembre para la 318 esta actualización no afecta a la International Aerospace Expo, la IAE, que se lanzará en el parche Alfa 317-4 y esto se ha reflejado en la vista de lanzamiento de la publicación y es la primera vez que pasáis por aquí, la IAE es el evento clave para comprar naves, probar naves más que nada porque durante a lo largo de una semana, más o menos, cada uno de los días va a haber una o varias marcas y van a dejarte probar, alquilar gratis cada una de esas naves y la verdad es que es la oportunidad clave para probar la nave que quieres también al final del día, bueno de la semana, pondrán a la venta, ojo, todas las naves y esto es interesante porque normalmente las naves que no se pueden comprar con dinerito real son accesibles en estos momentos, así que también si no tenéis el juego todavía es interesante porque habrán packs de inicio con un ligero descuento no es mucho pero ahí está, vale, sigo además dado que la Drake Corsair se lanzará durante la International Aerospace Expo moveremos su tarjeta de la visita del lanzamiento de la columna 318-317 wow, wow, vale, vista del lanzamiento dice el Greycat STV, nuevo vehículo, que os acordáis, el que parece un jeep que es muy manejable y rápido dice, bueno, pues que construir, implementar y equilibrar el vehículo terrestre tal, 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 tal como un vehículo listo para el juego vale, eso se ha movido al 317 no, dice, se ha pasado su revisión final para la 318 por lo tanto estamos cambiando su estado comprometidos vale nuevos ríos en Stanton arquetipo de cueva de arena puestos de seguridad de carea, reactivación y nuevas misiones de Horizon están comprometidos para la 318 qué significa esto que en principio, o sea, ya sabéis de hecho lo vamos a ver ya esta es el roadmap ya sabéis que no todas las cosas que salen aquí salen pero las que están comprometidas, por así decirlo se han comprometido ellos a sacarla pues se supone que sí entonces tenemos la 317 y ya está publicada tenemos aquí la mayoría de las cosas que están ya totalmente listas que creo que mi cabeza está por ahí pero voy a seguir subiendo y lo que tenemos es alguna novedad por ejemplo el Greycat STV por aquí la Corsair para la 317 por fin después aquí tenemos esto ya listo 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 y esto listo vale, bueno, pues esto está listo la 318 tenemos la zona de aterrizaje de Daymar zona de aterrizaje no zona de aterrizaje con dificultades de cuando se estrella la nave en Daymar que ya sabéis que está como metida en una cueva y está bastante chula vale, pues eso para la 318 además de los nuevos tipos de ríos en Stanton además del nuevo arquetipo de cueva las cuevas así tipo arenisca, arena que están muy muy guapas las carreras de los PTV me parece muy guay es más, estoy bastante convencido de que voy a organizar algunos kart racing entre los ciudadanos así que interesante y después aquí hay una serie de cosas todavía que están por asegurar que ya veis la diferencia de colores aquí está en azulito que es como que seguro y después aquí está en gris que es probable que es por ejemplo el tema del sistema de la refactorización del sistema de carga que si hay algo que se retrase probablemente sería algo así porque esto tiene un trabajo importante después tenemos aquí el tema de actividades de prisión que iban a ampliarlas ya lo hemos hablado en otros Insight Start Citizen está bien también tenemos aquí asegurado entre comillas la reactivación del puesto de seguridad de Carea que básicamente lo que está diciendo es que bueno pues la seguridad de Stanton se ha mudado allí permanentemente y tiene allí bajo vigilancia montones de materiales requisados entonces puedes ir a saco o por invitación quien sabe bueno tenemos también nuevos tipos de misiones para aprovechar las plataformas de Horizon lo cual me parece un absoluto acierto ya tenemos el asedio a Horizon que lo hemos hecho ya más de una vez y nos parece bastante interesante con sus pros y con sus contras pero ahora para aprovechar esas plataformas probablemente habrá misiones de caza recompensas asesinato o masacre de limpiar matarlos a todos así que pues me parece bien hay que aprovechar esos assets y me parece que está bastante bien además no tener ni que salir del planeta si estás en Horizon los puedes ir haciendo probablemente no te haga falta ni tener nave ojo que es una de las partes más interesantes que es vale empiezas desde cero no digamos que tu nave está hecha polvo no tienes ni dinero para recuperar tu nave pero si estás en Horizon puedes hacer misiones sin salir del planeta y sin necesitar una nave ojito bueno después por aquí tenemos también en tentativa el salvajin ya la recuperación de de los cascos de las naves que yo creo que bueno yo creo que sí pero bueno ya sabéis que esto es para para principios de diciembre debería de ser debería la Vulture y después por aquí tenemos aquí un par de bueno la multi herramientas el añadido de la multi herramientas y después esto que no lo vais a ver porque está mi cabeza encima pero bueno pone Persistent Entity Streaming yo lo amplio que es el PES de lo que estamos hablando que es toda la clave de todo este sistema lo cual está extra bien vale chicos esto por un lado y después vamos a hablar un poquito de Sexy dice en VAR que ya lo sabéis diréis ostras alubis que pesados ya veis que falta una semanita y me parece súper interesante bueno pues para para que os hagáis una idea esto se llama el sitio Cielo está aquí cerca del barrio de Chamartín no sé si sois de la zona si no si os pilla bien si no pero vaya que si cogéis el Google Maps yo os digo por poner Atocha para aquellos que vengamos de fuera no como un punto de referencia pues desde Atocha hasta allí en metro es media hora por la línea 1 y que por cierto la última vez que estuve en Madrid la línea 1 estaba cerrada no sé si ahora sí o no pero y si no pues 20 minutos en autobús o sea que no es tiempo estamos allí en un momento está perfecto y ahora aparte de eso tenemos ya lo que es el Cielo en sí mismo que es un sitio así súper chulo con ¿qué es? he metido en las cartas no fijaros las terrazas que en teoría vamos a estar en zona de terraza vamos a estar en zona yo que sé es un sitio que está muy 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 chulo después he visto menú ejecutivo y no sé qué no sé cuánto y son 25 euros bueno si queréis comer allí os apetece porque en realidad hemos quedado a partir de las 4 y media pero si os apetece comer algo bueno pues es un dinerillo por un menú pero ahí está las bebidas no he visto los precios aquí en la carta yo estoy en su propia página web pero vaya digo yo que una cerveza pues típico de bar de este estilo pues rondará 3, 3 y media una cosita así digo yo aparte de eso a ver yo que sé podemos hacer aquí Burger King a ver cuál está más cercano tío es que está dentro de la estación o sea si no queréis si no os queréis gastar 30 euros en cenar en el cielo lo cual me parece la madre pues cogéis os vais a la cadena del Burger King que está dentro del mismo del mismo sitio que vamos a ir que es esto aquí es esta estación coméis algo y volvéis y ya está es que tampoco vamos y la idea es estar todos juntos disfrutarlo y hablar de nuestras cosas y todo eso que por cierto para ello hemos estado o he estado bueno pensando en hacer a ver que lo encuentre en un documento o en el escritorio aquí mira he estado haciendo aquí algunas cositas para unas unas fichas que nos vamos a poner todos unas fichas tío una tarjeta de presentación para que la veáis en este caso este sería el diseño más o menos por la parte de adelante y por la parte de atrás no tenéis por qué imprimirla vosotros yo os voy a dejar este diseño en vacío para vosotros por si os apetece imprimirlo y ya está yo voy a poner aquí mi nombre y mi logo y mi icono Marcel pues lo mismo Mornak pues lo mismo si queréis vosotros ponerla vuestra pues nada más que tenéis que poner vuestro nombre y pegarle el iconito la parte de atrás yo he puesto aquí el hangar pues porque joder soy del hangar pero si queréis si os apetece lo ponéis estáis totalmente invitados a hacerlo o sea estaría guay me rellenaría de comodidad de esta frase de orgullo y satisfacción que todos ustedes tuvierais esto puesto que no pues no pasa nada tampoco y después nosotros nos vamos a entregar un colgante para guardar la tarjeta identificativa así que va a estar bien o sea sencillamente vamos a tener nosotros nuestra tarjetita cada uno con su nombre del juego y con su icono para reconocernos mejor entre vosotros esto estoy a punto de terminar en algún detallito más y lo voy a colgar en Twitter ¿vale? para que estéis atentos en Twitter dejaré esto para que vosotros mismos lo rellenéis y lo pongáis y hagáis lo que tengáis que hacer y por último bueno pues aquí tenemos también la actualización de la Galactipedia que ya sabéis que es una enciclopedia galáctica juegazo de palabras donde tenéis bueno esto ellos el equipo de Lore va actualizando algunas de las cositas por ejemplo bueno pues artículos cortos algunos planetas Hades Plinidad no sé qué sistema no sé cuánto tal y cual el Moule y después también artículos de longitud completa por ejemplo sistema Hades presuntamente embrujado pues tú le das aquí al sistema y te explica no solo dónde está sino afiliación pues no está reclamado por nadie puntos de salto pues sería el de Nemo o el de Nexo pues te explica el sistema el sistema planetario descubrimiento esto está traducido porque lo está traduciendo Google pero ahí está lo digo porque es muy interesante si queréis estar al día de bueno pues de los sistemas que no van a salir el día uno y que están aquí ya sabéis que Marcel tenía o tiene o tenía una línea de vídeos de sistemas estelares si queréis que haga alguno nuevo o actualizado ponerlo en los comentarios o sea hacer presión hacer presión porque Marcel está ahí diciendo ¿qué pasa? presionarle y si no es más es más cuando vengáis al Cidicen Bar se lo decís y con esto bueno damas y caballeros es todo al menos por hoy porque mañana habrá Inside de Star Citizen así que me despido de vosotros nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video